De extremo a extremo Todos los sonidos tienen melodía La noche está clara, igualito al día Y escucho en el aire linda poesía Escucho en el aire linda poesía Tu sangre caliente contagia la mía Tu sangre caliente contagia la mía Y llena mi cuerpo de melancolía Y llena mi cuerpo de melancolía Ay, Jaraguá No te conocía y te estaba esperando Minuto a minuto miraba el reloj Minuto a minuto miraba el reloj La gente de mi güey, gósenlo Mujer tan linda, que mujer tan bella Que mujer tan linda, que mujer tan bella Yo la comparo, igual que una estrella Y yo la comparo, igual que una estrella A veces dormiendo despierto llorando A veces dormiendo despierto llorando Mi sueño con hombre, la está enamorando Me sueño que otro, la está enamorando El solterito del sur Este mundo es un jardín, las mujeres son las flores Este mundo es un jardín, las mujeres son las flores Los hombres que la cultivan son los grandes ruiseñores Los hombres que se la comen son los grandes ruiseñores Yo no sé ni dónde estoy ando buscando un camino Yo no sé ni dónde estoy ando buscando un camino Vengo de lejana tierra como un naufrago perdido Yo vengo de Barahona buscando el paz de mis hijos Yo vengo de Barahona buscando el paz de mis hijos Y cogí pa' la capital A buscar la comida de mis hijos Y aquí estoy en Telemicro Y voy pa' Santiago Samaná Allá en Igué Buscando la comida de mis hijos Y pa' España me voy también Con Moreno, Tambora Vine a buscarte Moreno Y no te voy a dejar Tienes que irte conmigo Necesito tu presencia y no te puedo dejar No quiero que hables con nadie Porque los celos me matan Por eso vámonos ahora Porque yo te necesito dulce cariño del alma Orena, vine a buscarte cariño vámonos ya Necesito tu presencia y no te voy a dejar Orena, vine a buscarte cariño vámonos ya Necesito tu presencia y no te voy a dejar Yo si la quiero, mi hermano La llevo dentro de mi alma Y si se marcha con otro Amargado por mi hembra Morirán de pena y rabia Orena, vine a buscarte cariño vámonos ya Necesito tu presencia y no te puedo dejar Orena, vine a buscarte cariño vámonos ya Necesito tu presencia y no te voy a dejar Si ya me olvidé de ti A que viene a molestar Si ya me olvidé de ti A que viene a molestar Anda y das la media vuelta Y si tu tienes vergüenza no me vuelvas a buscar Anda y das la media vuelta Y si tu tienes vergüenza no me vuelvas a buscar Llorando me alejé Como un recuerdo en mi mente Por tu amor querida mía Que tu quisiste tenerme Una lágrima, un recuerdo Que por vida llevaré Por tu amor traicionera Bella y parcilla mujer El domingo si Dios quiere Voy a hacer una visita El domingo si Dios quiere Voy a hacer una visita Voy a la tumba de Mari Voy a la tumba de Mari A ponerle florecita Ay Dios, ay Dios A ponerle florecita Ay Dios, ay Dios A ponerle florecita Problema Ahora tengo yo Tener que pagar la hierba Que otro chivo se comió Porque yo no fui Por mi madre que yo no fui Te juro que yo no fui Por mi madre que yo no fui Lo saben Que no me pueden atacar Porque agarro la patineta Y no me caso na' Porque yo no fui Por mi padre que yo no fui Te lo juro que yo no fui Por mi padre que yo no fui Te lo juro que yo no fui Por mi padre que yo no fui